Bueno, brevemente explicarles que ese programa de Mujeres Líderes, EYEXPORTA, el cual ha sido diseñado en PROMPERÚ, va a ser justamente en línea a los objetivos de desarrollo sostenible, considerando que el empoderamiento de la mujer está ya incluido en las políticas públicas del Estado peruano. Hay una frase muy interesante, sin igualdad de género, el desarrollo sostenible no es desarrollo ni es sostenible. Ya sabemos que la fuerza laboral femenina es casi el 50% y es por ese motivo que nos sentimos comprometidos nosotros de incorporar, que esa fuerza femenina se vaya incorporando más en las empresas, en esas empresas que están en camino justamente a la internacionalización. Este programa ha sido diseñado para público objetivo femenino, emprendimientos, empresas lideradas por mujeres que son dueñas del 51% de la propiedad, pueden ser también representantes legales, pueden ser aquellas que son también tomadoras de decisiones, gerentes generales, gerentes comerciales, administradoras. Y que el 51% del personal sean mujeres, un poco para poder ir definiendo lo que es un tema de inclusión de género. Estos son algunos de los criterios de selección que se consideran. La empresa tiene que ser de capitales peruanos, tener por lo menos un año de funcionamiento, contar con el test del exportador, que tal vez ya muchos de ustedes lo conocen, como habíamos mencionado, que sean lideradas por mujeres exportadoras, o con una oferta exportable que se encuentren ya comercializando en el mercado nacional. Que cuenten con estrategias para enfrentar la violencia de género en el lugar de trabajo. Con estrategias para internacionalización de su empresa y que no cuenten con riesgos financieros. Estos son, en resumen, los módulos del programa que se están dando. El programa se inició en julio, con el primer módulo que es el coaching exportador, que está enfocado netamente en lo que es el empoderamiento y liderazgo. Actualmente ya estamos en el segundo módulo, que es los planes de negocio bajo el modelo Canvas. Los costos logísticos de exportación es el tercer módulo, esto va a ser aún una asistencia técnica para que las empresarias puedan llegar a saber cuál es el modus operandi logístico de su producto y conocer sus costos de exportación. Un módulo de responsabilidad social empresarial. El quinto módulo, programa de fortalecimiento financiero, una asistencia técnica también para poder conocer y saber leer los estados financieros y tener puesto un plan financiero. Y finalmente concluimos en diciembre con un módulo de e-commerce o comercio electrónico, donde básicamente se les va a enseñar el uso de algunas plataformas virtuales, dirigidos prácticamente en lo que es el desarrollo de marketing digital. Estas son algunas tomas, algunas fotos de lo que ha sido el coaching exportador. Actualmente nos encontramos en el plan Canvas. Estas son unas fotos del día de ayer, del desarrollo del modelo de negocios. Esto era lo que les quería comentar brevemente, lo que estamos haciendo en PROMPERU, en línea con las políticas públicas del Estado. Salma.